A mis espaldas estamos viendo la estructura de un escenario, de un decorado donde se va a representar la obra de Tarzán. Después estas rampas, estas estructuras se decorarán con plantas selváticas y toda esa selva dará la impresión de que estamos en plena naturaleza. Sin la estructura sería muy difícil. También las personas tenemos una estructura que nos soporta, además de nuestras creencias, nuestras ideas, también las personas que nos quieren, que nos dan soporte, que nos ayudan. A veces son tan importantes estas personas que cuando alguna falla, esta estructura se rompe, se cae. O a veces también sucede que cuando nos falta una de esas personas, viene otra a auxiliarnos, a darnos su apoyo, como si fuera este bastón con el que vamos a caminar a partir de entonces, a partir de entonces, cuando la ausencia de aquella persona suponga una falta y tengamos que usar la ayuda de aquella otra de manera permanente. Ella va a ser nuestro bastón y nuestro apoyo. Pero hoy no les voy a hablar de ese apoyo, sino precisamente de la adicción al apoyo, de acostumbrarnos a ser siempre ayudados y no ser del todo libres. Recuerdo cuando mi papá murió que mi mamá era bastante joven y mi papá había llevado siempre la contabilidad de los negocios. Mi mamá me pidió que le firmara, que le rellenara un cheque para cobrar en el banco. Yo le dije que la firma la tenía ella y que ella lo debía rellenar, que yo te iba a ayudar a lo que me preguntara, pero que tenía que ser ella. Se puso a llorar, pero a partir de aquel momento ella entendió que la estructura de su esposo en ese sentido se había acabado y que debía de aprender nuevas habilidades para desarrollar la tarea que le tocaba. Si no hubiera sido así y le hubiera proporcionado ese bastón de manera permanente, hubiera sido necesario permanecer a su lado constantemente. Recuerdo también una paciente que se quedó tetrapléjica por un accidente y no quería aprender a andar, porque decía que si aprendía a andar le daría en el alta y volvería otra vez a la realidad de la calle. Finalmente hubo que darle el alta y aprendió a andar y a caminar. Eso nos habla de los bastones, los apoyos, las estructuras a las que muchas veces nos anclamos e incluso dificulta nuestro desarrollo. Me comentaba una señora que hace 20 años había perdido a su esposo, que quedó muy afectada y desde entonces su familia de hermanos no lo dejaban ni un momento. Cuando ya estaba casi recuperada, falleció también uno de sus hijos de accidente y volvieron a lo mismo. Pero nos vimos hace poco porque quien había fallecido era su segundo esposo. Y ella me comentaba, tengo necesidad de ser libre, no me dejan ir a dormir a casa, yo quiero estar en mi casa y vivir mi propia vida. Debo ser valiente y dejar esos apoyos, esos bastones, que si bien me ayudan muchísimo, me dificultan ser yo misma. La libertad consiste en dejar fuera ese bastón que muchas veces no nos hace falta. Con ustedes, Alfonso Gerard.